Sin puerta amaneció la alcaldía de Barranca Bermeja por cuenta de un hombre que la madrugada de este jueves ingresó de forma violenta al lugar en medio de un intento de burto. Ahí llegué yo a las cuatro y media de la mañana y lo único que se pudo ver era que el vidrio principal estaba todo vuelto nada, todo molido y pude ver al fondo que la greca, la greca que estaba ahí estaba tirada en el piso y todos los implementos que habían en la cocina todos desbaratados, todos revueltos nada y pintas de sangre por lado y lado. Versiones extraoficiales manifestaron que el responsable ingresó rompiendo el vidrio con su cabeza llegando hasta la cocina ubicada en un pasillo siendo detectado y remitido pero de urgencias al hospital regional por la gravedad de sus heridas. Ahí realmente dice él que estaba en segundo piso y ahí pues no se pudo saber más nada cómo sería el que pudo ingresar el hombre ahí a la alcaldía. Ahora el señalado no solo tendrá que responder ante las autoridades sino que además deberá asumir los daños materiales ocasionados en el lugar.